Muy hola a todos chicas, hoy estamos en otro capítulo más de Pokémon Legend Arceus Noon Lock Y a ver, en el capítulo anterior tuvimos muchas capturas increíbles en el cual una de ellas fue a Riolu Que es la que tenemos aquí, y también capturamos al pájaro, capturamos a... Nos apareció una distorsión espacial temporal, por fin apareció una, y apareció en el momento justo Y capturamos un Eevee y la distorsión fue increíble También capturamos a un Bronhan, al pájaro Podíamos abarcatorar a mejores Pokémon, y el Killia y el Gardevoir no pudimos atrapar a ninguno de estos, me cago en todo Pero bueno, lo más gracioso es que, bueno, hoy he estado fuera de cámara leveleando, bueno leveleando Subiendo la amistad tanto de Riolu como de Eevee, pero no la he conseguido Ya ha sido justo, ahora mismo, subir aquí al templo, al templo Punta Neva Coger un árbol de vallas, y justamente me puede evolucionar, es increíble Toda esta tarde intentando, subiendo la amistad y que no lo conseguía Y ahora justo a dos segundos de empezar un episodio Cojo un árbol de mongures y puede evolucionar, es increíble chicos, que suerte Pero también quiero subir de nivel a todos los Pokémon a nivel 51, ¿vale? Para futuras batallas, y recordad que el último Pokémon Señorial está a nivel 56 Así que aún pueden subir un poco de nivel, ¿vale? Y Riolu ya está al 55, me he pasado un poco combatiendo con él fuera de cámara para comentar a la amistad Pues chicos, venga, dos evoluciones Uy, ahora Pues venga chicos, empezamos fuerte el episodio, con un Lucario y un Garchomp Vamos allá Oh, ahí está Para Libby, no os preocupéis, porque para el siguiente episodio lo tendré Espero que listo, con la amistad al 100% y listo para evolucionar eso Pero, ¿eh? Lucario me ha costado, ¿eh? Así también he ido al dojo, ¿vale? Y Lucario le he hecho aprender, creo que, puño drenaje Y ya está, ¿vale? Que a ver, puño drenaje me gusta mucho Porque puede quitarle la vida al contrario Así que eso me gusta mucho Y le he quitado a Bocajarro, que no me gusta mucho Y bueno, venga, segunda evolución chicos A Garchomp, que por fin lo tenemos Por fin tenemos su fase final, me encanta este ¿Me aprende algo? Uy, no lo sé Ay, a ver, el ciclón te... Enfado, bueno, la cosa ya cambia, ¿eh? Vale, de momento le quitaré trampas rocas Y a ver si en un futuro se lo vuelva a poner o no A ver, enfado, me gusta y no me gusta A ver, es muy potente enfado Lo malo es que ataca tres turnos seguidos Y se confunde Así que por eso le dejo Garra Dragón Para tener otro ataque a Dragón Vale, perfecto Y verdad, el Eucarion no sé si se ha aprendido algo nuevo Al evolucionar, a Bocajarro Pulso Dragón, bueno Que te quito Siempre me ha gustado que aprenda... Ah, bueno, esto se lo he hecho aprender yo Esto, cabeza, puño, puño y puño Esto se lo he comprado en el dojo Tiene 80, no está mal, ¿eh? Pero es que me gusta todo Esfera Ural Titurar, bueno, titurar a lo mejor se lo puedo quitar Corpulencia no se lo voy a quitar Y puño de reglaje, no Bueno, esto ya lo pensaré yo fuera de cámara ¿Os preocupéis? Y bueno, bueno, bueno Aquí grandes Pokémon la tenemos Así que de pronto me quitaré al Lucario Me pondré... A ti, ¿vale? Y bueno, a ver qué me cuentan estos O sea, aquí también En este templo podemos caturar A un Ralts o a un Gargua O un Kilia Así que a ver si tenemos suerte Lo bueno del templo es que aparecen un montón de Bronhon Y como nosotros ya lo tenemos caturado Tanto a uno como el otro Pues no hay que preocuparse Lo malo es que también salen Goldbacks Así que cuidado, ¿eh? ¿Cómo me alegro de tener a alguien con quien jugar? Bueno, mira, hasta solo pienso jugar, ¿eh? En fin, este es el templo Ya, ya lo veo, ya Voy a darte permiso para entrar Hoy, gracias, hombre Pero me lo estoy pasando bien jugando contigo O me estoy aburriendo No lo sé, tú sabrás Yo tengo frío Uy, uy, con todo ¿Has emitido permiso? Vale Aunque no puedas avanzar a menos de que resolvas el misterio Es verdad, el puzzle Ay, hay que resolver el enigma de las estatuas Pues tampoco se ha enrollado mucho la chica, ¿eh? Me encanta A ver Ya tengo un papel preparado para el puzzle Vale, estamos en el templo Punta Areva Vale, vale Hay que mirar a la pared Porque justamente en esta planta Aparece el Bronfon y el Golbat Así que cuidado El Bronfon me da igual Pero el Golbat no lo quiero ver Aunque este templo me gusta mucho, ¿eh? Ay, es una lástima, no ver Aquí están las estatuas de los Regis Y todo Y justamente al fondo Está la sala secreta del Regigigas Que para eso hay que conseguir los legendarios No, perdón Hay que conseguir las tablas Uy, ya me han visto Vale, es el Bronfon Y creo que el Golbat está por aquí Así que cuidado ¿Ves? ¿Lo habéis escuchado? ¡No, hijo de madre! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que también pueden aparecer por las escaleras Mucho cuidado ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡La madre que te parió! ¡No te! ¡Me cago en ti! ¿No te puedes esperar? ¿Asqueroso? ¡No, chicos! Por el maldito Golbat hemos perdido la oportunidad de detenar a un Kirlia Hay un Garde, va Así, fuera de cámara, con Lucario he conseguido una burrada de objetos Es que, bueno, lo habréis visto cuando he subido los niveles Tengo un montón de pociones y perpociones y todo eso Pero es que lo que he conseguido con Lucario y Bias Ha sido una locura, ¿eh? No he parado de ir a los árboles, a los minerales y a todo Bueno, ¿a ir a la dieta? No creo que lo mate, ¿no? Vale, perfecto Ah, sí, también he conseguido tres Ultraballs Que no está mal He ido también a las ruinas Ah, bueno, donde he ido a entrenar con Lucario e Ibi Ha sido en las montañas, en la Gran Colona Porque ahí hay un montón de Gravelers y todo eso Y también he podido conseguir tres Ultraballs No está mal tres, pero bueno, algo es algo Ah, a ver si te capturé la primera ¡Asqueroso! No, yo quería alcarra, chicos Ay, hijo de tu madre ¿Vamos? ¡Qué asco! Con todo lo que me ha costado mirando la pared Va y nos sale el maldito Golbat Mira, ahí están las estatuas de los reyes y todo Pues ya que estamos, vamos a curar al Empolion A ver, lo malo es que al llegar arriba Creo que la chica va a luchar contra mí Lo malo es que creo que será un tres contra uno Y creo que tiene un Edeltribai, un Magmortar Y otro Pokémon Así que yo creo que, a ver Estaría bien Empolion Pero, no sé Yo creo que la mejor opción es ponerme a Torterra Aquí están, chicos, las estatuas de los reyes Y solamente hay que ir por orden ¿Esta es la primera? Pues hay que coger su símbolo Apuntarlo Y después ir en orden Vale, esta es la roca Vale, la primera es la roca Después hay que seguir a la estatua A donde mira, ¿vale? Esta estatua está mirando a esta Pues esta es la segunda Vale, la primera roca Esta es a Jero Vale, a ver Está mirando Ahí, vale Roca a Jero Roca a Jero Hielo Vale, pues Ya está, se acabó Y ahora solamente hay que poner en orden El símbolo de las estatuas Que era Roca a Jero Hielo Vale Sí, 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 sí Vale, a ver Roca A Jero Y Hielo Estas son las que falta apuntar Porque son tres Ya está Ábrete, Sésamo Ahí está Lo malo es que ahora se va complicando Porque hay más estatuas Pero aquí tenéis una cosa Aquí tenéis una de estas Una voluta Surprise Vale, yo ahora lo mismo Hay que ir en orden Y recordar los símbolos O apuntarlos Que yo os recomiendo apuntarlas Vale, esta es la primera estatua Y la primera vez A ver que lo apunto Uy, el boli Perdí el boli Aquí está Vale, a ver La primera es Vale, Hielo 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 Vale, esto es roca Vale, Hielo Vale, a ver Hielo Roca A Jero Esta, cuidado Porque esta está mirando Ahí, a esta estatua ¿Vale? Cuidado Vale, a ver Esta es Ah, Jero Vale No, esta es roca Perdón Vale, roca Y la última Es Hielo La musiquita Es del Pokémon Diamante Un poco diferente Pero bueno Ay, no, perdón A ver Entonces hemos dicho que es Que sí, que sí A ver, Hielo Roca Ah, no No, no, me equivoqué Perdón Perdón, perdón Lo puse mal Vale Que sí Vale Hielo Roca Acero Roca Y hielo Perfecto Ahora el último Aquí hay muchísimas más Esto es fácil Ir apuntándolo O si tienes memoria Pues a memoria A ver Uy, no Aquí A ver La primera estatua Suele que seguir las estatuas Tutún Esta es la primera Vale Es Acero Vale A ver A la A Acero Esta está mirando a esta Que es hielo Vale Acero Hielo Acero Hielo Roca Vale Esta está mirando a Suele que seguir la flecha Está mirando A esta Vale Esta es Hielo Vale Se está mirando Aquí A esta Vale A ver Esta es Acero Vale Y la última es Roca Vale Pues la última roca Perfecto Pues esta creo que es la última Vale Hemos dicho Acero Hielo Roca Hielo Acero Roca Vale Pues ya está chicos Hemos superado El pulle Del templo Punta Neva Y aquí es Lo bueno Aquí es donde están Los Pokémon fuertes Ay Míralo 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 Me cago en todo Y yo que he atorado A un maldito Golbat asqueroso A ver Me gusta mucho Porque podemos volver A tener a un Grobat Pero es que Yo quería este Yo quería este Mira Me da penita Así que Por lo menos Le daré de comer Ay no tengo vallas Ay Dios santo Ay Las he dejado Todas en el baúl Lo siento Lo siento Yo paso Paso No quiero molestar No quiero molestar No Uy aquí está el gallate Lo siento Rals Mira cómo escapa Por tu culpa Que no eso Uy Cuidado Perdón Uy hijo de madre Perdón Perdón Uy hijo de madre Cuidado 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 Que me mata este Perdón Uy 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 Fallaste tonto Aquí hay más Míralo Perdón 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 No quiero molestar No quiero molestar Oh yo quería ese Chico Yo quería el guardo Ah lástima Aquí está Vale a ver Están todos curados Todos bien Todos perfectos Tengo miedo Tres Creo que eran tres contra uno Bueno La que se va a liar Tengo que derrotar Al magmortal De un golpe Y rezar Para que le dé triva Y no tenga un puño fuego Ay esto Regemos A ver Vamos Tres Dos Uno Vamos allá Chicos No me mates Por favor No me mates No me mates No me mates Me has pillado Así que se acabó Ya Por eso No he estado jugando Nada Te he visto volando Montado en barbarie Con mi poder Ah es verdad Que esa niña Tenía poderes Esta loca También Haré que se sea Yo que sé Niña No me contes tu vida Y tus problemas El futuro Se puede protegir O si No No se puede El caso es que Montar en barbarie No es tan fácil Como parece Ay me encanta Si de verdad Quieres que te deje Intentarlo Primero voy a tener Que ver lo fuerte Que eres Ay estás fuerte A esta niña Eso sí Claro Venga Venga Esta niña Me da miedo Tiene pokémons Increíbles Mira Ray Imperium Más muerta Dio santo Esta niña Da miedo Dios santo Una niña Con estos tres pokémons Madre mía Por favor Déjame atacar A mi primero Por favor Míralo Ay Dios santo Yo primero Yo primero Bien Gracias Dios No no A este A este Mordisco Ay no No tengo No tengo Ustras Está nivel 30 A la porra Tú me los cargo De un golpe A la porra Uno menos Después toco El Eletribai Nivel 30 ¿Y yo por qué Me asusto? Ay que soy tipo Tierra Madre mía Perdón chicos Me estaba asustando Por nada Fuerza aquí No Bah Bastor Tierra Suficientemente fuerte Ay que soy De tipo Tierra No que esto No aprende Vale Perfecto Siguiente A ti te toca esto Vamos Pensaba que era Nivel 50 Dios santo Que miedo He pasado Estoy contento De haber puesto A Rokuro Al primero Bah A ver Lo siento Pero tú te vas A la calle A la calle Cuidado que Cuidado que Este si que está Al 50 Me acabo de fijar Va Paso a la calle Vamos Torterra Si es que es un crack Pensaba que moría Chicos Ay Me he asustado Por nada Vale Estoy contento Estoy contento Se acabó el pilla pilla Se acabó el copate Y me has ganado Las dos Perdón hombre Si queréis Volvemos a jugar Pero bueno Me parece que Vibar y siente Es verdad Vibar y también Quiere luchar conmigo Vale a ver Vibar y El tipo Tipo volador Volador No sé que más La verdad No me acuerdo A ver El tipo hielo Vale si es tipo hielo Que no lo sé No me acuerdo El pájaro Tengo foco resplandor contigo Y el tipo volador No le afectará Tanto a Empolion A ti no Porque es tipo bicho También puedo poner a este Que también es tipo volador Y tiene llave embrujada Pero confío Confío en Empolion Por si acaso Voy a poner el primero Porque no creo que se me líe Curamos a Rocuro No Con esto Ya que estamos Por si acaso Que no me fío del pájaro Venga chicos Llegó el momento Espera, espera A este le voy a poner Al último Para que no gane Tanta experiencia A ti te voy a poner aquí Bueno Así ya está bien Vamos chicos Dios santo Tengo miedo Por favor Pajarito No me mates Y será el último Pokémon dura Y podremos ir a por el Chinchar Chicos Al último inicial Del Pokémon Diamante y Perla Uf, espero conseguirlo Vamos Salimos Hola Uy, aquí está el pájaro Uy, qué rápido Uy, qué bonito de día A ver, pajarito Hola Uy, mira Ya te ha enfadado el pájaro ¿Yo qué te he hecho? Vale ¿Y si pones tú mismo A prueba Así como? ¿Estás loco o qué? Bueno, escucha Empezamos combate ¿Estamos locos? Vale, ahí está Dime que eres tipo hielo Hielo pájaro Por favor Nivel 54 Pero por qué te curas Pues aún no te he hecho nada Ay, Dios de santo Este pajarito ¿Eres tipo hielo? No, pues no es tipo hielo Entonces es tipo hielo Agua Vamos a darle un hidroariete A ver qué tal Vale, tengo dos turnos A ver qué tal A ver cuánto lo quita esto En estilo rápido Uy, hola, qué tal Toma Ahí está la defensa Vale, pues ahora le haré un Vale, foco resplandor Vamos Hola, porra El pájaro Adiós Y si me utilizaré Tienes lo fuerte Oh, perfecto Bien, Lucario No ha ganado nada De experiencia Hola, qué rabia ¿Qué te pasa, niña? Pues después de esto Y de haber jugado Un rato a pía Creo que ya me puedo ir ¿Te vas a tirar? Si quieres Oye Espera, espera, espera ¿Mi montura qué? Uy, broma Si me gusta Venga, saca la flauta Y toco conmigo La flauta casi más grande que ella No, sí Uy, el pájaro me ha mirado mal Cuidado ¡Ole! Se vienen conmigo Uy, uy, uy Uy Vale, parece Parece que le gusta Ahí la tabla Ahí la tabla Vale, pensaba que este me daba la tabla a hielo Pero no, la tabla a hielo me la daba, Luc Creo Gracias Eh, de nada, hombre ¡Hombre! El otro Pero tú no me estabas esperando en el hielo Quiero que va a venir Se la pasará genial Vuelando con nada Si es un pero Ah, me encanta esta pokémontura Muy bien En eso consiste en crear un mundo En el que humanos y pokémon Viven juntos ¡Ole! A ti, ¿qué te pasa? Uy, uy No te preocupes Ya voy a por eso Me pregunto ¿Por qué esos rayos Que salen las fisuras Para que te curarlo Para ir enfurecer a los señores Ah, se aburre la Zeus Ahí dentro Se trata de una muestra De la ira del gran sinal Por supuesto Está enfadado con vosotros Asquerosos ¿Sabéis lo que habéis hecho? Pues una manera de ponernos a prueba Ah, yo creo que está enfadado Si se trata de lo segundo La fisura habrá cumplido Su comentario Una vez que calmemos al baluch El último de los señores ¿No? Perhaps, perhaps Aunque tal vez debería decir Calméis Pues quien más está haciendo Por resolver esto Que yo Bueno, que por la axia Que no, no Yo, yo, yo Y que por la axia No está haciendo nada Mira que se ha puesto A decir cosa profunda Me parece que pensarnos Lo tuyo Maneado Y al pico te mato Uy, cuidado Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que es una niña ¿Y quién va a desencadenar Se cambia este licorio ¿Esto? ¿No sube? Lo cual quiere decir Que si me quedo a tu lado Es posible que pueda ver al glasiano Por supuesto Tú quédate a mi lado Y verás cosas increíbles Pues venga Vamos al hielo ¿No? ¿A dónde esto? ¿Tú de eso que estás contando, damas? ¿Es interesante o aburrido? ¿Yo qué sé, niña? ¿No me cuentas? ¿Y te he puesto en cuenta? Vale, pues ya puedo volar con el pájaro Vale, ahora puedo volar al hielo Sí, sí, al hielo Ya voy, ya voy Tranquilo, tranquilo Vale, tengo que ir desde aquí Porque si no, no llego Mira, vale, sí, sí, lo sé Ahí está el hielo Lo malo de este pájaro Es que no vuela como tal Sino que es como una ala delta Que desciende Es un asco A ver, si es un pájaro Deberías poder volar arriba Abajo, derecha, izquierda Pero no Con este pájaro Es una ala delta Solo bajas Es asqueroso Lo bueno es que Al invocar esta Pokémon Te impulsa hacia arriba Esto es increíble Bueno, hasta que ha llegado Del templo Que en verdad tiene Como un camino ahí Por el medio Que no sirve para nada Yo pensaba que esto Harían algo Pero no hay nada Ah, creo que podía Hacerlo más rápido Ahí está Aunque bueno Creo que puedes llegar Al hielo Vale, subiendo De hielo en hielo De plataforma En plataforma Y ya está Como pega un subidón Hacia arriba Pues es muy Fácil Llegar a Los bloques de hielo Y bueno Esto no sé Si lo dije Pero justamente En este bloque de hielo Que está aquí Este Este de aquí Que es largo Ahí arriba del todo Hay un ono Vale, lo ves Se llega súper fácil Mira, lo ves Ahí está Aquí está el ono Si lo queréis capturar A ver Baja Y ya está Aquí tenemos La comida favorita De Avaluk Uy, espérate Espero que no quiera Luchar conmigo El tío este Este que Pokémon tenía Eh, tipo hielo Vale, pues Me pondré A ti Te pondré Aquí A ver Vale, el luchajero Perfecto No recuerdo Si quería volver a combatir El tío este de hielo Vale Sí, mamá Ya voy Ya voy a dormir Tranquila, hombre Vale A coger un poco Aquí Ya está Ya tengo hielo terno Vale Esta es la comida favorita De Avaluk Uy, uuuh Vamos a comprar ¿Sabes asqueroso? Mira, estás haciendo sentadillas O te acome más Que logrado responder Pues haber cogido el hielo Tú asqueroso Vaya Y veo que también lo has conseguido Gracias Aunque has sobrevolado El témpano Para irte con el hielo Eh, ya sé No sé de dónde Estarás fuera Ni de dónde Te viene En ese sentido Del deber Pero Oye Ah, vale Pues se lo toma Va bien Toda la gana Lo que sí tengo Claro Es que tu empeño Es digno Es respeto Mira Ay, madre Vamos a hacer llorar Aún tengo mis reservas Pero voy a arreglar Los preparativos Para el combate Contra a vlog Vale Nos vemos en la arena Perfecto Chaval Y no se te ocurra Un combate Un combate Contra 3 Pokémon 3 contra 1 Me ha asustado Más de lo que parecía Y también En el siguiente Chicos A ver si nos da tiempo Para ir a por el chinchar Hasta que ha llegado Este episodio Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón Que es lo importante Y no olvidéis Dar un buen like A este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para hacer cuando vídeo Y nos vemos chicos Adiós Chau Chau